Saludos a las Misiones de Ciudad Ojeda, presente en esta campaña virtual. Gracias Señor por habernos traído aquí, gracias Señor por el bien que usted nos da, gracias Señor por habernos traído aquí, venimos a alabarte en espíritu y en verdad, venimos a alabarte en espíritu y en verdad. Gracias Señor por habernos traído aquí, gracias Señor por el bien que usted nos da, gracias Señor por habernos traído aquí, venimos a alabarte en espíritu y en verdad, venimos a alabarte en espíritu y en verdad. Jehová está en su templo, alábale que Él vive, Jehová está en su templo, alábale que Él vive, alábale, alábale, alábale que Él vive, alábale, alábale. Jehová está en su templo, alábale que Él vive, Jehová está en su templo, alábale que Él vive, Alábale, alábale, alábale que él vive Quién es el que vive Y quién es el que sana Y quién viene pronto, Cristo viene pronto Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Abriendo las palmas todos con mucha alegría todos Batiendo las palmas todos, con mucha alegría todos Esas palmas que se oigan, ay esas palmas que se oigan, que se oigan para Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios Alabando a Dios, levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba al Rey, levanta la mano y alaba a Dios Alábale que él vive, alábale que él reina Alábale que él vive, alábale que él reina Y a su nombre, a su nombre, a su nombre